Ya estamos aquí, el terri ya está, ¿qué vamos a comer? Saludos, Gilbert Stein, aquí está la Monica, ya llegamos con el veterinario, el terri está bien, era puro susto y el dolor, ya me dieron dos pastillas para el dolor, desinflamar y el dolor, y pues fíjate, curioso, el terri así lo llevaba yo, de que no podía caminar según yo y todo, hasta que cuando ya venía, abrí la puerta del carro y se bajó bien falloso solo el carro, el terri, se bajó y se vino caminando solito, se metió para allá, y allá está, pesado ya abajo una fría, y le llegó la Monica, vamos a hacer comida, le digo, órale, aliviánate, le digo, la va esto, dale, una poquita, este, y a este lado, a esta lado, por favor, vamos a comer algo rápido, los sándwiches de jamón y de atún, o de atún, uno de los dos, y pues aquí estamos, pasando el domingo, que ya tan más aburrido, pero pues, así nos tocó, ¿es domingo? si, mi cabrón, es que si, es domingo, hay ceremonia, es dominguito, después del susto, una buena comisita, ¿lo da a ti ya? si, no, pasame estos dos, y la cebolla, ¿tienen una cuchara o algo para untar los panes estos? ¿qué? no, ¿estás guardando en la bolsa ahí? ¿cuántos quieres tú? te voy a comer dos, te doy uno, dos, dos y dos para empezar, pues si hay allá, no me acuerdo que hay allá, un tal, un tal los panes para mañana, que no se necesitan, bueno, que es para ahí, el Terry, ahí están, ahí están, todas estas panes, porque, por supuesto, Pero es más, caen gordas estos latas porque se les troce la... Ahí ven poniendo, ahí ven. Ahí, donde sea. Aquí, mija, aquí al lado. Y el... El anillo venido para acá. Y el abérico tampoco. Desde aquella vez que hay gente, ¿no? Que había venido. Lo van a ver este.